Si la que quiero que me quiera no me quiere Pa' que quiero que me quiera si no quiero Si la que quiero que me quiera no me quiere Pa' que quiero si me quiere si no quiero Si por ti te quiero quiere que te quiera Si por ti te quiero quiere que te quiera Te quiero más que a mi vida Pa' que en mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida Pa' que en mi vida te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video